¿Sabía que la plancha eléctrica se inventó en 1882? Desde entonces, la tecnología ha llevado al hombre hasta la luna. Pero, ¿qué ha pasado con la plancha? ¡Casi nada! ¡Afrontémoslo! Cuando hablamos de eliminar las arrugas en los últimos 100 años, ¡casi nada ha cambiado! ¡Hasta ahora! Gracias a este nuevo y revolucionario invento, usted puede eliminar las arrugas de toda su ropa hasta 5 veces más rápido que planchando. E incluso, puede eliminar olores desagradables. Así que deje ya de gastar dinero en la tintorería. Le presentamos a Tobi, la más profesional y potente máquina portátil quitarrugas, diseñada para eliminar las arrugas de todas las prendas, justo como en las tintorerías y en la industria de la moda. Tobi es tan potente que vaporiza incluso a través de las almohadas y colchones. Descubra cómo podrá respirar libremente al eliminar las alergias.